¡Ay, qué lindo! ¡Con el suegro! ¡Rompedora! ¡Banco! ¡Banco! ¡Aprétame así, ya sé que me gustan! ¡Aprétame así, ya sé que me gustan! Porque tú me mueves, mucho tu cintura Porque tú me mueves, mucho tu cintura ¡Banco! ¡Banco! ¡Tanquilo! En la discoteca íbamos bailando En la discoteca íbamos bailando Con tu tierna mano Tú me iba apretando Con tu tierna mano Tú me iba apretando Sigue este chivo de Villa Isabela Me llamo Ronnie ¡Suscríbete! ¡A verdad! ¡Suscríbete! Tu beso, tu boca, es lo que me ha rogado Tu beso, tu boca, es lo que me ha rogado Tu forma de amarme, me pone nerviosa Tu forma de amarme, me pone nerviosa Yo quiero que estés, junto en mi casita Yo quiero que estés, junto en mi casita Para estar segura, de mí yo solita Para estar segura, de mí yo solita ¿Qué es lo que dice? Otra vez ¿Qué es lo que dice? 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 Gracias por ver el video.